Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de Outlast. Bueno, según recuerdo, teníamos que activar los dos generadores y la palanca, supuestamente, algo así. No. Por acá. ¿Quién es eso? Bueno, esto era, activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. El generador. El generador. Vamos a apagar la luz por un momento. Se enteré que estoy acá porque si no va a haber. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No, 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 no. No es cierto por acabar la pila. No es cierto por acabar la pila. Tengo que salir porque no me queda otra Ahí lo veo, ahí lo veo Ahí, 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 ahí No, boludo Salí Se ve que ya está, ahí la de esas dos Cargá No sé cómo hice, pero lo perdí No sé ni dónde entré No sé ni dónde entré Pero tengo más filas Pero es que tengo que ir, tengo que ir por ahí No sé ni dónde No sé ni dónde No sé ¡Suscríbete! 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 Oh cierto, me tiró la puerta abajo. Nooo. No se mueva. No siento hijo mío. Que voy a tener que hacer esto, pero no puedes irte. Aún tienes que ser testigo de muchas cosas. Eso es malo. El rey de la guerra, tirando su verdad en los creyentes. El único camino fuera de este lugar es la verdad. Acepta el Espíritu. Y todas las puertas se abrirán antes de ti. Bueno, tranqui. Tanto trabajo de buscar para nada. Sí, el rey de la guerra. No sé. Tiene que ser. Se ve todo borroso. Guardando, bien. Llegué al punto de control. Recuerda que solo se añadirán notas a tu libreta cuando la videocamera esté usándose... Uy, la puta que lo parió. ¡Oh, Dios mío! Está cerrada. Igual, ¿quién se va a atrever a abrir la puerta? Está bien. Mejor, mejor que esté cerrada, güey, ¿no? Vale. Rest in patch. Rest, escape in patch. Cerrada. Carajo. Hijo de puta. Hola. Hola. Hola, Capo. ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con vos? ¿Cómo de vos? Voy a empezar a soñar después. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Dijo que no debía... Debería hacerle daño. Debería hacerle daño. No, no, no. No, no, no. No, yo no me voy a la mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijos de puta! Igual están encerrados ahí, giles, giles, están encerrados, no pueden hacer nada, jajajaja Así que... Nos vemos, Pancho No, solamente dos personas que me quieren matar ¿Y este? Mirá acá, ¿lo qué es? No confíes en ellos Qué ciencia, pero no es así Estaban esperándonos, este lugar... ¿Qué bien lo entendió? Han estado aquí siempre No... No... ¡Ay, a la concha de tu madre! Me hiciste recagar todo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Bueno... Y ahora como... Supone que tengo que salir algo... Ajá, acá hay una puerta abierta Pero... No hay nadie Concha de su madre... ¿Qué? A ver, te abro, te abro, te abro, a ver... S village... macho. Ah, está bien mejor quedate ahí, quedate ahí, ¿no? Me está empezando a andar medio lento así que voy a cortar acá un vídeo y ahí lo arranco de vuelta este se está golpeando la cabeza solo ¡Oh! 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 ¡Es tío! ¡Estás tío! ¡Estás tío! todo. Quédense ahí la puta madre. Bien. No, matan al puto policía. Quédense. ¿Qué carajos? Están todos locos. A ver si hay algo por acá. A ver si hay algo por acá. A ver si hay algo por acá. Bien, bloquea. El resto está cerrado. Rastro de sangre. ¿Qué carajos? Con la sangre dijo la única salida. Por el desagüe. Con la sangre dijo la única salida. Por abajo. Tengo que ir por ahí. ¿Y acá qué hay? No hay nada. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a leer las notas. Que creo que era con la N. Sí. Estoy dentro, voy cada vez por todas partes. Eso ya lo había leído. Bueno, este lugar es una puta mierda. En serio, una puta mierda. La muerte ocupa un lugar cada vez más... Más bajo en la lista de peores cosas que podrían ocurrir. Bueno, creo que va a ser un buen capítulo 3. Antes de tirarme por ahí abajo y no sé qué cosa me pueda llegar a pasar. Vamos a dejar el capítulo 3 acá. Vamos a guardar. Y a seguir. Así que bueno, nos vemos en el capítulo 4. Gente, hasta la próxima. Un saludo. Es a la próxima. Bien. Un saludo. La próxima. Gracias.